Conversamos ahora con Horacio Palito Rodríguez, es el flamante propietario de Luana, salón de fiestas, y le preguntamos cómo es este mes y medio de presencia, de vigencia en este medio. Esto nos dijo. Y realmente muy bueno. Empezamos hace un mes y medio con, bueno, grandes expectativas. Sabíamos que no existía en el barrio un salón como este. Y bueno, empezamos muy bien realmente, Rosal. La gente respondió. Totalmente, es cierto. Primero, bueno, la sorpresa. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué está haciendo realmente, porque realmente esta no es mi actividad. Mi actividad es otra, esta es mi segunda actividad. Luana, ¿qué significa? Y bueno, Luana es el nombre de mis hijos, Luciano y Ana Laura. Bueno, se dio la casualidad que el nombre de ellos calzaba con el nombre que me gustaba a mí, y bueno, por eso puse el nombre de Luana. Quien tiene hijos bien chiquititos, ¿qué le ofrece Luana? Y bueno, Luana tiene la opción de dos inflables, tiene salablanda, tiene metegol, tiene una muy buena capacidad para 120 personas, tiene mesas, sillas, tiene manteles, cubre manteles, tiene un telón de fondo, tiene escenario, tiene la parte de karaoke, y no solamente está dedicado para chicos, chicos, sino también para gente grande. Por eso han incorporado parrilla. Totalmente, así es, Rosana. Pusimos parrilla porque la gente empezó a pedir algo distinto, ya que el corriente carece de todo esto, salones así, para 100, 120 personas, donde uno le puede dar la posibilidad de ofrecerle una parrilla, un lugar seguro, un lugar cerrado. Por eso tenemos, gracias a Dios, buena ventilación, es decir, tenemos aire acondicionado, tenemos caloventor, tenemos ventiladores, es decir, está equipado el salón para la necesidad que tiene la gente. Las teens y los teens piden una minedisco. No hay, exactamente, el corriente no tiene. En Buenos Aires es muy común los chicos de 10, 12 años que vayan a bailar, es decir, como hacer la previa para ir al boliche. Corrientes no tiene. Bueno, nosotros estamos tratando de incorporar esto con un juego de luces muy importante que pusimos en el salón. Y bueno, gracias a Dios estamos teniendo mucha demanda, así que muy bien, muy bien, Rosana. Dos cosas más que importantes, la duración de la fiesta y los personajes sorpresas para el fin. La duración es lo más importante porque la mayoría de la competencia ofrece tres horas. Nosotros estamos ofreciendo cuatro horas con una flexibilidad de media hora más, es decir, y una hora antes de la fiesta también para que vengan a hacer alguna decoración o lo que sea. Finalmente los personajes sorpresas. Los personajes sorpresas, exactamente, en el momento de la torta, tenemos a Miki y al hombre araña que aparecen, disfrazado por supuesto, que aparecen también en el centro, estamos haciendo la promoción de Luana, con los disfraces del hombre araña y de Miki. Gracias Horacio y hasta la próxima fiesta. Gracias, Juan Rosana.